Qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo guardar Word sin que se pierda la tipografía, o sea cómo incrustar esas fuentes que seguramente en otras máquinas no aparece de tu documento Word, para que me entiendas un poco seguramente si estás en este vídeo te ha pasado lo mismo, yo acá tengo un tipo de fuente o una tipografía o tipo de letra como lo quieras llamar, obviamente que esto se puede cambiar y se puede editar a gusto y antojo, esta es una tipografía que funciona perfectamente en mi computadora, porque funciona porque tengo incrustada la tipografía en mi máquina pero si tú envías este archivo a otra persona y no tiene este tipo de fuente miren le puedo cambiar este tipo de fuente entonces les va a aparecer de la siguiente manera miren acuérdense acá tengo ese documento en Word yo le envié miren a una amiga para que lo abra y aparece de la siguiente manera fíjense la tipografía acaba de cambiar y ya no es este tipo de fuente original no sino que lo ha tomado con otra fuente porque su máquina su computadora no tiene esa tipografía entonces miren les voy a enseñar dos trucos para que ustedes puedan guardar la tipografía bien miren vamos a hacer lo siguiente es en realidad muy pero muy ser muy sencillo vamos a ir archivo acá la pestañita archivo un clic y le vamos a dar miren vamos a bajar perdón vamos a bajar hasta opciones acá ok vamos a bajar hasta opciones y nos va a saltar esta ventanita nosotros a la mano izquierda donde están las opciones lateral vamos a dar un clic en guardar acá en guardar y lo único lo único miren que vamos a buscar es esta opción que dice incrustar fuentes en el archivo ok miren acá lo ideal es que mantengan seguramente está así lo tienen así acá lo ideal es que activen esta opción que dice incrustar sólo los caracteres utilizados en el documento recomendado para reducir el tamaño del archivo ok miren activan esta opción activa en esta opción y luego le damos en aceptar ok le vamos a dar en aceptar miren yo acá tengo los dos documentos obviamente que va a pesar un poco más miren este es uno y el otro el otro es luis 2 a ver vamos a buscar lo vamos a buscarlo donde está donde estás acá está miren los dos son exactamente lo mismo acá está luis luis 1 y luis 2 voy a cerrar ese documento lo voy a cerrar miren lo voy a dar guardar lo voy a dar no miren para que observen ok es lo mismo doy dos veces clic para que vean miren ahí está uno acá también dos veces clic y acá está dos no pero ojo ahora peso un poquito más porque tiene incrustado miren clic derecho propiedades pesa 238 cabe acá lo estamos observando por qué porque tiene metido el tipo de fuente para que se abren cualquier máquina en cambio este que no tiene el tipo de fuente metido miren pesa 44 cava cabe no a diferencia del otro que pesa 400 y tanto miren esto miren esto en realidad a ver voy a cerrar voy a abrir el que está incrustado con esto miren con la opción de archivo acá archivo te vas a la última opciones y acá donde dice guardar vamos a dar un clic miren guardar acá hasta mantener en esta opción mantener la fidelidad al compartir este archivo miren acá tiene algunas se podría decir algunos límites no solo se puede incrustar fuentes tipografías tipo true type y open time acá abajo miren acá abajo solo se puede incrustar fuentes true type y open time no vamos a escribirle acá esto ya es cultura general ok pero para las personas que quieren saber que es un miren acá tenemos dentro el type type y el open type no miren su acá su extensión de los archivos true type miren es punto tt y efe de fuente no miren true type efe esta es la extensión cuando descargamos de internet este los los tipos las tipografías en los tipos de fuente vamos a encontrar con esta extensión y al open time lo vamos a encontrar miren un punto o acá opte y la efe de fuente no las abreviaciones el tt el ttf o el true type en realidad está miren está desarrollado por apple computer y está licenciado por microsoft por microsoft no por la corporación microsoft y el open time miren está desarrollado por adobe la empresa adobe y también por microsoft ambas ambas son válidas y se pueden incrustar en los archivos de word y cómo sabemos si una fuente es punto o ttf o punto ttf no miren acá en su máquina por ejemplo pongan fuente fuente y vamos acá y donde dice configuración de fuente un clic mira acá están todas las fuentes vamos a seleccionar cualquiera al azar miren este es de adobe por ejemplo miren vamos a dar un clic y al último miren acá está miren acá en archivo fuente al final se llama adobe y algo así regular punto o tf es quiere decir que es open type el fondo o pet o pet iphone y si se puede utilizar cuando descargas un archivo también fíjate en su extensión es muy fácil de ver no ahí está estos dos nos permiten bien y esto prácticamente sería todo si tiene alguna pregunta alguna duda pueden comentar este vídeo para ello responderles no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y